Justicialismo peronista, la voz, la voz del pueblo de Perón. De Colombia. Vamos a decir, a ver si algún día podemos hacer una conferencia así de Brasil, Perú, Colombia, Chile. A ver si podemos buscar comunes denominadores, que los hay, que los hay. No podemos seguir muy separaditos que digamos porque la cosa no está clarita, no viene clara. Y entonces está muy piola que nos podamos poner en contacto y discutir, debatir un poquito cuál es la realidad latinoamericana que tenemos. No, pues ya nos pasan por arriba, nos hacen carterita. La educación superior y pública y gratuita y el antiperonismo. La educación superior y pública y gratuita y el antiperonismo, es el título de este editorial. Nunca te olvides que lo único que un gorila te va a dar es siempre más dolor, miseria y pobreza. Es lo que decía Evita siempre. Y no es este un tema para pasar lo suficientemente, superficialmente, perdón, sin la suficiente profundidad política y técnica. Aquí no se trata sólo del acceso gratuito al conocimiento superior y universitario de los trabajadores, sino de jerarquizar el trabajo científico universitario como medio realizador del conocimiento científico universitario. El trabajo como medio realizador del conocimiento científico universitario. Escuchemos el audio de Perón cuando decreta la gratuidad universitaria, por favor. Deseo anunciar que desde hoy quedan suprimidos los actuales aranceles universitarios, en forma que tal enseñanza sea absolutamente gratuita y al alcance de todos los jóvenes argentinos que anhelen instruirse para bien del país. Y en el marco institucional de la comunidad organizada que impulsó el movimiento nacional peronista, en el que se insertaron los distintos grupos políticos y sus sociales de base, en lo que llamamos las tres ramas del movimiento nacional peronista, la rama política, la femenina y la sindical. Después en el 70 se incorporó la rama de la juventud, la rama política, femenina y sindical. Y de las bases populares de los barrios y poblados de nuestra nación, se lograba de esta manera la preparación y sentido humano, céntrico de la filosofía de nuestra revolución justicialista, esencialmente humanista, popular y cristiana. No con otra filosofía que no sea la cristiana, humanista y popular. Pero además de integrar en las ramas a todos los sectores sociales del pueblo, a nuestro movimiento nacional, debía aprovecharse tanta energía en capacidad de producir cosas, objetivos, bienes y servicios, en darle una orientación práctica a través del trabajo, del trabajo científico, del trabajo intelectual. En el sentido de trabajo céntrico, trabajo céntrico de nuestra economía educativa, la economía educativa. Por ello, se crean e integran, según la naturaleza de su aplicación laboral, los órganos naturales del Consejo Superior del Movimiento Nacional Peronista, que fueron la Confederación General de Trabajo y la Confederación General Económica, dedicados a la preparación productiva y económica de la revolución justicialista en el campo de la industria del trabajo. La Confederación General de Profesionales y Técnicos, dedicados a la preparación tecnológica de las artes, profesiones y oficios técnicos de la revolución justicialista, en el campo de las investigaciones y desarrollos tecnológicos. Se lograron avances en la industria de la manufactura, la industria liviana, y muchos avances en la industria pesada, especialmente la siderúrgica, así nació Somisa, para producir, entre otras cosas, chapa naval, que es el primer acto soberano que tiene su país para poder construir su propia flota mercante de carga, de flote marítimo, y después la petrolera, para poder crear los oleoductos, gasoductos, como el que estamos tratando de determinar, que es el Néstor Kirchner, esas industrias pesadas, ¿sí? La industria siderúrgica, la industria del acero, para hacer rieles de ferrocarriles, para hacer chapa naval, para hacer chasis para camiones pesados, ¿sí? Por eso, ¿qué tenía que ver la educación libre y gratuita? Llegar a estos niveles de conquista soberana, de justicia social e independencia económica para la patria. A ver si nos entendemos. Y entonces, escuchemos el audio de Vita, que se trae en punta, sobre que en la universidad no es solamente para los dirigentes de Wall Street. Y es por eso que el general Perón ha querido que todos los obreros y todos los descambiados de la patria entren a las universidades en igual condiciones de los que ellos llamaban clases dirigentes. Que benditas sean estas clases que nos habían llevado a la entrega del país, a subalternizar los valores espirituales de la patria y a trabajar para 100 familias privilegiadas para llenar las bolsas de los señores y de iguales cristianos. Y, fundamentalmente, también en noviembre de 1950, donde Evita realiza este discurso, en noviembre de 1950, este discurso alusivo y genial de Eva Perón, nace la Confederación General Universitaria, o CGU. Hablamos de la CGE, la CGT, la CGE, la CGP y ahora la CGU. Dedicados a la preparación científica, a los desarrollos de los investigadores en las áreas como la medicina, energía nuclear. Pero, ¿saben qué era la CGT, la Confederación General de Trabajo, la Confederación General Económica, la Confederación General de Profesionales y la Confederación General Universitaria? Los cuatro cuerpos orgánicos que conducían el Consejo Superior del Movimiento Nacional Peronista. A ver si nos entendemos, compañeros. La política no puede estar divorciada del ejercicio de la técnica, no puede estar divorciada del ejercicio de la economía en la empresa y en el comercio, tampoco puede estar divorciada del ejercicio del trabajo. Cuando hablamos de las Confederaciones General de Trabajo democráticas, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué no puede estar presente la política? Porque no se puede mezclar la política con el sindicalismo, no se puede mezclar la política con la economía, no se puede mezclar la política con la tecnología o con la universidad. Sí se puede mezclar y se debe mezclar fundamentalmente apuntando al desarrollo estratégico de la ciencia en la universidad. Dedicado a la CGT, dedicados a la preparación científica de los desarrollos de las investigaciones en áreas como la medicina, energía nuclear, la agricultura, la minería, la astronomía y otras ciencias de la revolución justicialista en el campo de los investigadores, desarrollos científicos y únicos en el mundo de los que, de los que no, perdón, de las ciencias de la revolución en el campo de las investigaciones, desarrollo científico, me daba un mensaje, quería llamarme un compañero, únicos en el mundo, de los que surgieron tres premios Nobel de esta revolución en la ciencia que configuró la Confederación General Universitaria, surgieron tres premios Nobel en ciencias durante el siglo XX argentino. Bernardo Husey, Francisco Lelvar y César Mistén, y que fueron cinco en total en todo el mundo hispanohablante, de los que hablaban español, los otros dos fueron españoles, Evelino Ochoa y Santiago Ramón y Cajal. De los desarrollos de la CGDU de la Confederación General Universitaria surgió el Programa Analítico de Salud Pública, por ejemplo, y la Red Nacional de Laboratorios Estatales, EMESTA, conducidos por el compañero Ramón Carrillo como primero Secretario de Salud y después Ministro de Salud, con todo este equipo extraordinario de científicos de la Confederación General Universitaria, se entiende, produciendo las drogas bases, o sea, las materias primas de los medicamentos, las vacunas, las soluciones fisiológicas humanas y de animales, como la gama globulina, o del suelo equino para combatir el parodismo local, el mal de Chagas, el mal de, el ébola, el virus del ébola en África, y así se erradicó el parodismo, el mal de Chagas, el mosquito transmisor del dengue, etc. El acceso obrero a la universidad, como dice Perón, Tacano describe claramente a qué pasaba con el acceso universitario, si podés poner el audio, por favor. En la República Argentina, en nuestra época, había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que, de la escuela primaria a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000, muchachos. De esos 300.000, iban a la universidad nunca más de 100.000, en todas las universidades. De manera que ya en esa etapa había otro descarte de 200.000. ¿Qué pasaba con estos 3 millones largos, que al terminar la escuela primaria no podían ir al secundario, porque no tenían medios, porque como la enseñanza era cara, ninguno de ellos podía seguir los estudios superiores. Y estos iban a los potreros, que eran las escuelas de delincuencia más conocidas. Y nosotros no tuvimos delincuencia infantil. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires, más de 50.000 muchachos tenían sus clubes. Esos clubes los hacía el Estado, y se los entregaban a los vecinos, que los administraban y los llevaban adelante. Por otra parte, las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario, y a la vez estudiaban. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación, que eran escuelas para formar sobreestantes, jefes de talleres, etc. Después de estar allí, iban nuevamente a la industria, y estaban 2 o 3 años, y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera. De dónde salían ingenieros de fábrica, en cada una de las grandes especialidades de la industria. Eso fue para la masa. Es decir, en esto se contempló un panorama de conjunto, y se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que lo paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había ni derechos de exámenes, ni nada. Era gratis, totalmente gratis. El Estado pagaba eso. Fíjense ustedes, como de hogares y escuelas para chicos que tenían huérfanos, o tenían abandonados por sus padres, o qué sé yo, estaban los hogares y escuelas, donde los pibes tenían toda la contención a vida y para ver, algunos hogares de día, porque volvían por la noche con la familia, cenar y compañía, eran asistidos por asistentes sociales permanentemente, conocí personas mayores, mayores que yo incluso, que fueron, tuvieron, pasaron por la gran escuela. Después entré a la gran escuela fábrica, escuela fábrica, donde para estudiar recibía un sueldo, un sueldo, que hoy estaría más o menos en el orden de los 400, 500 mil pesos. Para estudiar recibían, porque eran estudiantes trabajadores, estudiantes productores de bienes y servicios. Fíjense qué estructura extraordinaria. Y después pasaban a ser unos especialistas, tipo salía, hacía ese periodo, y prácticamente era jefe de fábrica, para después de estar dos o tres años en la industria, con esas como jefes de producción, orientando, interveniendo en eso, opinando con los dueños de fábrica, en mejorar la actividad productiva, para poder conseguir mayor capacidad de renta, y de riqueza con el trabajo, con la acción del trabajo. Pero el empresario, como estos muchachos, era asistente del conductor, o el jefe de la organización del trabajo. Porque para esta época, la industria había entendido perfectamente bien, en la Confederación General de Profesionales, en la Confederación General Económica, que la empresa era la organización del trabajo, no tenía otro secreto, no tenía otra historia. La empresa, como tal, era la organización del trabajo. Entonces, los empresarios no tenían mejor manera que ser los representantes del trabajo. ¿Qué diferencia hay con el representante sindical? Que el gerente sindical es el representante de los intereses profesionales del trabajo, los intereses económicos del trabajo, los intereses sociales del trabajo, los intereses familiares del trabajo, y el empresario es el representante de la organización del trabajo, al que le suma el trabajo, le suma como herramienta el capital. En eso se dedicaban los empresarios. Entonces, no había lucha de clases, porque todos tiraban para el mismo lado y defendían el mismo barco. Por ello, es que, a fines de 1950, nació la Confederación General Universitaria, una entidad que agrupó a los estudiantes universitarios para fortalecer casualmente el trabajo y el desarrollo científico para la aplicación de esos desarrollos, de esos hallazgos, de esas investigaciones, de esos logros en el ámbito del trabajo, de la organización, del trabajo económico del trabajo, que es la empresa. No iba a otro lado de la historia esta. Que promovió Perón en su diseño, ¿saben de qué? De la comunidad organizada. Por eso ese discurso de Evita en Arbol le distingue esta extraordinaria creación. Cabe aclarar que así como a la Universidad Obrera Nacional o UON, U-O-N, en 1958 pasó a llamarse UTN, Universidad Tecnológica Nacional, dejó de ser obrera, parece que el clasismo le ganó la cuerda con un golpe militar. Para eso vinieron el golpe del 55, después vino Frondizi, también otra, Ranta Más. Y también la CGU, la Confederación General Universitaria, esta maravilla, tuvo sus sustitutos universitarios gorilas como el CONICET, la agencia, y se borró especialmente en la obra de Ramón Carrillo, que perseguido bajo amenaza de muerte por el lobby mundial de la industria farmacéutica, murió abandonado, amenazado, y yo diría que hasta asesinado, solo en Belén do Pará, en Brasil, en donde trabajaba camuflado como médico en un hospital de la zona. El compañero médico santiagueño, Ramón Carrillo, no se olviden que fue el jefe de la cátedra de neurocirugía más famosa de Europa, con sede, con sede de gente a estudiar con él, santiagueño, neurocirujano, famosa en Europa, con sede en París, en la L'Ecole de París, que luego fuera creador, Ramón Carrillo, cuando lo conoce, a Perón le comenta esta idea, Perón la compró al toque, fue creador, inventor de la medicina preventiva y sanitaria, la profiláctica, que prescindía de los medicamentos para curar a la gente, porque prevenía las enfermedades, en vez de que la gente se enferme, lo que hizo Ramón Carrillo es evitar que la gente se enferme, por lo tanto, no consumía medicamentos, el enfermo consume medicamentos, el sano no, bueno, ese fue el enemigo, y por eso se convirtió en el enemigo público número uno, de la red internacional de laboratorios privados, que fueron a su casa y muerte, salieron a cazarlo y a matarlo, han intentado de manera bochornosa decir que a los 50 años de edad, mentir que a los 50 años de edad murió de un accidente cerebrovascular precisamente un neurocirujano mundialmente calificado, ustedes lo pueden creer, yo tampoco. Y entonces a nuestros premios Nobel de ciencias médicas fueron reemplazados por otros en literatura, Borges, derechos humanos, este muchacho no me acuerdo el nombre ahora, y los logros de las universidades de Estados Unidos como la Meca de la ciencia, ya los científicos investigadores de acá fueron a Estados Unidos y entre ellos, bueno, Favaloro, ¿no? Obviamente. Es decir, es decir, el desarrollo y la investigación de las ciencias y las tecnologías pasaron nuevamente a ser digitadas por las transnacionales y el control mundial de las corporaciones que conduce la dictadura financiera. La conquista científica argentina en la medicina con los medicamentos y vacunas como los alcances en la agricultura y otras áreas científicas fueron exiliados o exportados a otros países perdiéndose las universidades, las escuelas universitarias formadoras de talento científico. Es decir, lo más grave de que se desfinancia las universidades es que se anula la posibilidad del desarrollo de los institutos científicos universitarios y esto es lo que este muchacho este sionista quiere privatizar. ¿Se entiende? No la enseñanza, sino el desarrollo científico de los institutos universitarios que en Argentina reúnen casi 112 institutos universitarios a lo largo y a lo ancho del país. Por eso vemos frecuentemente como los compatriotas científicos surgen en la prensa destacándose y logrando nuevos descubrimientos pero ¿saben qué? En otros países. Saber qué proceso defendemos al luchar por la defensa a ver, necesitamos saber qué proceso defendemos al luchar por la defensa de la educación libre y gratuita nos marca conocer la historia la ideología y el desarrollo de su origen que impulsaron a la ciencia hacia el máximo nivel de clase mundial obteniendo notables premios nobeles en ciencias médicas y en ciencias duras como la física la química la biología y otros. El papel de las grandes fundaciones de las internacionales corporativas que trajo mi ley contra el peronismo y la Argentina ha sido sistemático y especialmente relevante durante el periodo neoliberal y progresista que sufrimos antes que llegara este personaje compañeros llegamos hasta acá la enseñanza superior y universitaria libre y gratuita es sinónimo de independencia económica y soberanía política con justicia social con acceso libre y gratuito y universal a todos aquellos que quieran formarse y colaborar para el desarrollo del país eso es todo nuestro programa de hoy les mando un gran abrazo de todo corazón les habló Omar Seijo gracias a la operación Diana querida y nada me despido diciendo viva la patria viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista como acabo de describir en el área de la educación superior y universitaria libre y gratuita con desarrollo científico sin exclusión muchísimas gracias hasta el próximo martes en justiciarismo peronista y este viernes nuevamente de 13 a 14 con los números de Perón muchas gracias y hasta entonces justicialismo peronista la voz la voz del pueblo de Perón